¡Vámonos al partido de fútbol americano! Univision los invita a ver a los Wolfpack de la Universidad de Nevada de Reno contra South Florida este sábado 8 de septiembre. Solo haga clic en like o me gusta en nuestra página de Facebook y tendrás la oportunidad de ganar un paquete familiar para el primer partido en casa. ¡No pierdas tiempo! Visita nuestra página en Facebook y apoya al equipo de fútbol americano, los Wolfpack. Gracias por ver el video.